Eso, mi querido Zenén, ya estamos listos para hablar como los chayoteros, no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, estamos transmitiendo en vivo y en directo a las afueras de Palacio Nacional. Mi agradecimiento eterno a usted que nos ve y nos escucha en nuestro canal oficial en YouTube sin censura media. Recuerde que transmitimos exclusivamente, después de una temporada de estar compartiendo contenido con la octava en televisión abierta, pues ya le puedo decir que estamos transmitiendo única y exclusivamente a través de nuestro canal de YouTube sin censura media. Le pido que se suscriba, que le dé clic a la campanita y que le dé clic al dedito hacia arriba en esta transmisión en vivo y en directo, lo que es el like que necesitamos para brincar el algoritmo y para ponerle en la madre a esos que nos quieren limitar, que nos quieren censurar, a esos que les duele lo que decimos aquí en este espacio libre como el viento. Yo sé que usted aprecia que hablemos al Chile, yo sé que usted aprecia hasta nuestras majaderías y a los que no las aprecien les ofrezco una disculpa, pero más mentadas de madre son las que nos hacen muchos cabrones que se han servido con la cuchara grande y quieren mantener sus privilegios a pesar de lo que pide el presidente Andrés Manuel López Obrador. También mi agradecimiento eterno al buen Toño Ruiz, al buen Rafa Herrera, a Cecia, a Don David, el equipo en México y en Estados Unidos, allá en la ciudad de los vientos, en Chicago, que hace circo, maroma y teatro para llevarle esta información sin tapujos, sin censura y sin miedo. Y precisamente saludo a mi buen amigo Antonio Toño Ruiz en los controles de la nave. Mi querido Toño, mucha información para esta mañana y si nos graba Don David, pues hay que decir que...